¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! Cuando un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu felicidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡Esta fiesta del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Esta fiesta del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡Esta fiesta del Señor! ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha respetado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con el Espíritu. Amén. Amén. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Yosebio Hernández, Obispo de Tarragona, en nombre de la Madre General y de la Comunidad Rosiniana Recoleta, en nombre del Padre General, en nombre de todo el pueblo cristiano que está aquí presente, pido la lectura del decreto de las virtudes heróricas de Madre Mariana de San José, promulgada por la comunicación de las causas de los santos. Suba. Suba. Madre Mariana de Manzanero Maldonado, Fundatrixis Monacarum Augustinianardi Recoletaru. Decreto sobre sus virtudes. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. La sierva de Dios, Mariana de San José, Mariana de Manzanero Maldonado del Seguro, vivió el seguimiento de Cristo con íntima y profunda convicción y en la total adhesión a su voluntad encontró la plenitud de vida y de gozo, llegando a ser un faro de luz para la Iglesia y la sociedad humana. Nació la sierva de Dios el día 5 de agosto de 1568 en Alba de Tormes, Salamanca. Era la más pequeña de siete hermanos. Sus padres, Juan de Manzanero y María Maldonado, pertenecían a familias nobles y eran muy religiosos. La madre que había sido educada en un convento de monjas era amiga de Santa Teresa de Jesús. El padre tenía dos hermanas monjas y cuando quedó viudo, se trasladó a Roma y allí fue ordenado sacerdote. Mariana quedó huérfana de madre desde el momento de su nacimiento. Pasó su infancia entre Alba de Tormes y Ciudad Rodríguez y conoció a Santa Teresa a la edad de cuatro años. A pesar de su tempranísima edad, se sentía muy atraída a la vida religiosa y en 1576, al año siguiente de la muerte de su padre, entró en el monasterio Agustino de Santa Cruz en Ciudad Rodríguez, donde vivían dos días suyas. En cambio, dos de sus hermanas fueron admitidas en las monjas franciscanas de la Madre de Dios en Coria, Cáceres. Mariana tomó el hábito agustino a la edad de 18 años y emitió la profesión religiosa el 19 de febrero de 1586. Su recorrido espiritual se caracterizó por diversas pruebas y su espíritu fue madurado entre movimientos de fervor, tentaciones, aridez y tribulaciones. La vida austera, la penitencia, la lectura de libros espirituales, especialmente los escritos de Santa Catarina de Siena, las vidas de los santos y las obras de Santa Teresa fueron su ambiente en el camino hacia la vida mística. A la vista de las virtudes de Mariana, las monjas la eligieron maestra de novicias y más tarde priora de 1599 a 1603. A continuación, con el consentimiento de sus superiores, la sierva de Dios dio comienzo a nuevas fundaciones de monasterios agustinos femeninos, entre los cuales los de Ibar, Medina del Campo, Valladolid, Valencia y finalmente la encarnación de Madrid. Como Agustina Recoleta tomó el nombre de Mariana de San José. Tampoco de estas nuevas situaciones le faltaron momentos de sufrimiento y pruebas. Por ejemplo, en Medina tuvo que enfrentarse a actitudes de prepotencia por parte de un noble, así como a ciertas intromisiones de algunos eclesiásticos. La sierva de Dios era muy estimada tanto por el pueblo como por la corte, hasta el punto de que la reina Margarita quiso que residiera en Madrid y el mismo rey Felipe III acudía a ella en busca de consejo, como hacían también el nuncio apostólico y otras muchas autoridades eclesiásticas y civiles. La madre Mariana es sin duda una de las figuras místicas más eminentes del siglo de oro español. Muchos la han comparado con Santa Teresa, la reformadora del Carmelo. La madre Mariana desempeñó entre los agustinos un papel semejante al suyo. Escribió las constituciones de las agustinas recoletas, cuyo espíritu sigue en vigor y compuso obras de una gran densidad. En estos escritos, igual que en los varios cientos de cartas y en su autobiografía, queda delineada la extraordinaria espiritualidad de la madre Mariana, que también fue muy enriquecida de dones místicos, que ella llamaba misericordios. Dones como la purificación sensible del corazón, las manifestaciones internas o el matrimonio espiritual. Debido a su rica personalidad y la profundidad de su doctrina, fue tenida como punto de referencia ya en vida. También fue una gran esteta que siempre buscaba la perfección evangélica. Sus jornadas la ocupaba con largas horas de oración, mortificación, tanto en la comida como en el sueño y varias formas de discutir. La opción radical por Dios, el proceso de desnudamiento para encontrarlo y pertenecerle exclusivamente y la transferencia de vida sin concesiones al formalismo de los comportamientos, se caracterizaron por un espíritu de simplicidad y pobreza, nacido no de la ingenuidad, sino de la experiencia profunda de la fe. En lo concreto de la vida cotidiana, vivió con extrema coherencia y en las orientaciones para sus monjas aparece una y otra vez la propuesta de una vida de oraciones y esencialidad, en la que destaca la contemplación y la austeridad. la frecuencia eucarística, el ayuno y la penitencia, la meditación y la vida común. Tras 25 años dedicados a la penitencia y la oración, la madre Mariana murió el 15 de abril de 1668. Los funerales duraron nueve días y fue sepultado en la quinta del monasterio. Cuando se exhumó su cuerpo, se encontró incorrupto. En atención a la fama de santidad, la Curia Eclesiástica de Madrid realizó la investigación diocesana entre el 27 de abril de 1993 y el 10 de julio de 1996. Investigación cuyo valor jurídico reconoció esta congregación con decreto del 29 de noviembre de 1997. Una vez preparada la posición, en noviembre de 2007, tuvo lugar el Congreso de Consultores de Historiadores. Entonces se discutió, según los procedimientos habituales, si la sierva de Dios había ejercitado las virtudes y grado heroico. El 14 de febrero de 2017, se ha celebrado el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos con un resultado positivo. En sesión ordinaria del 21 de noviembre de 2017, presidida por mí, Cardenal Ángelo Amato, los cardenales y los obispos han reconocido que la sierva de Dios ha ejercitado en grado heroico las virtudes teologales, las cardenales y las otras inensas. Finalmente, después de que el cardenal citado informara detalladamente de todo esto al sumo pontífice de Francisco y de que éste conocida y ratificara la votación de la congregación para las causas de los santos, su santidad ha declarado hoy que en el asunto de que se trata hay constancia del ejercicio en grado heroico de las virtudes teologales, fe, esperanza y calidad para con Dios y para con el prójimo y de las cardenales, purdencia, justicia, templanza y fortaleza y las a ellas anexas por parte de la sierva de Dios Mariana de San José en el siglo Mariana de Manzanedo Maldonado, fundadora de las hermanas Agustina Recoletas. Y el mismo sumo pontífice mandó que se publicara este decreto y se hiciera constar en las actas de la congregación de las causas de los santos. Dado en Roma el día 18 de diciembre de 2017. Ángelo Cardenal Amato, prefecto, Marcelo Bartolucci, secretario. que no se aceleró los santos no se estaba en la que se lea la saluda en la que se podía en la que se escuchara en la que se sentía en la que se escuchara en la que se escuchara el Señor Misericordia, aleluya. Misericordia, aleluya. Misericordia, aleluya. Misericordia, aleluya. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Misericordia, aleluya. Misericordia, aleluya. Para que la presencia de Jesús resucitado entre nosotros disipe todo temor, duda o desconfianza, y nos asude a proclamar la buena nueva que nos trae. Oremos. Misericordia, aleluya. Misericordia, aleluya. Para que desde todos nuestros monasterios de España, México, Estados Unidos, Filipinas, Brasil, Chile, Guatemala, y en las próximas fundaciones de Costa Rica y Colombia, Misericordia, aleluya. 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 ¡Acepta nuestra ofrenda! ¡Aceptanos, Señor! ¡Mira los pasos de tus hijos y llévanos contigo! ¡Aceptanos, Señor! ¡Nuestras vidas entregamos en tus manos, oh Señor! ¡Oh, hermanos, siervos tuyos, un solo corazón! ¡Mira, Señor, aquí nos tienes! ¡Con sueños y esperanzas! ¡Con gozo y con dolor! ¡Abre, Señor, tus manos buenas! ¡Acepta nuestra ofrenda! ¡Aceptanos, Señor! ¡Mira los pasos de tus hijos y llévanos contigo! ¡Aceptanos, Señor! 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 Señor, en tu cuerpo y en tu sangre, tú los vas a transformar, alimento que nos da fuerza para caminar. Mira, Señor, aquí nos tienes, por sueños y esperanzas, con gozo y por dolor. Abre, Señor, tus manos buenas, acepta nuestra ofrenda, acértanos, Señor. Señor, aquí nos tienes, por sueños y esperanzas, con gozo y por dolor. Amén. 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 En torno al altar, somos sus invitados, en torno al altar, Él esperando está, como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad, como manjar, Él pone en nuestras manos el pan de la eternidad. ¡Aleluya! 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 Tristeza y dolor, corre por nuestros labios, pureza y amor, trae nuestro Señor, tiene mi amor, Él pone en nuestras manos el pan de la comunión. ¡Aleluya! 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 Hoy hemos celebrado la cena pascual, signo de hermandad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amistad. ¡Aleluya! 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 Y antes de dar la bendición, queremos nuevamente felicitar, dar la enhorabuena más cordial, más fraterna a nuestras hermanas Agustina Recoletas, contemplativas, deseando y esperando que también todas vosotras seáis santas como la Madre Mariana. Y también queremos agradecer y felicitar al coro, el telogado de los Agustinos Recoletos de las Rozas. La habéis hecho muy bien. Enhorabuena, felicidades. Y bueno, pues para todos, felicidades, porque verdaderamente el ejemplo de la Mariana, de la Madre Mariana, nos alienta, nos da esperanza de que también nosotros un día podemos encontrarnos con ella en los brazos de nuestro Padre Dios. El Dios, que por la resurrección de su Unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras, merezcáis ser admitidos en la Patria del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. La priora y la comunidad de este Real Monasterio de la Encarnación me piden que en nombre y en el de las monjas Agustina Recoletas de nuestra Federación, dé las gracias a todos quienes habéis querido acompañarnos para dar gracias a Dios en esta celebración eucarística, con ocasión de que el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las Causas de los Altos a publicar el decreto de reconocimiento de las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Madre Mariana de San José, de Manzanero y Maldonado, y desde entonces podemos llamarla venerable. Señor Obispo de Tarazón, a Monseñor Eusebio Hernández, muchas gracias por haber aceptado la invitación para presidirnos hoy, con el consentimiento del Cardenal Osoro Arzobispo de Madrid, esta fiesta para toda la familia Agustino Recoleta, a la que usted pertenece, y precisamente en esta archidiócesis de Madrid, donde se inició la causa de canonización de la fundadora de este monasterio y de otros monasterios de Agustina Recoletas para los que redactó las sus constituciones. Al Padre General, Miguel Miró, al Padre Asistente de la Federación, Jesús Lanao, a Monseñor Javier Pizarro, Obispo de Casanare, Colombia, Agustino Recoleto también, al Padre Postulador General, Sansón Sillorípez, que hasta ahora ha llevado la causa de la madre, a los Padres Provinciales, a todos los Padres Agustinos Recoletos, nuestro más profundo agradecimiento filial y fraterno. También a los Padres Agustinos, a la Madre General y hermanas misioneras Agustinas Recoletas, y a todos los laicos de la familia Agustiniana, con quienes compartimos espiritualidad y misión y nos sentimos gozosos por esta reciente declaración sobre la Madre Mariana de San José. A los capellanes de este Real Monasterio les agradecemos el servicio diario a la comunidad y cuanto también han realizado por nuestra Madre Mariana, e igualmente al Delegado Episcopal para las Causas de los Santos y los Sacerdotes Diocesanos cercanos a la comunidad. Damos gracias a la Delegada del Patrimonio Nacional y a los que le acompañan por sus desvelos en atención a este Patronato Real de la Encarnación, a esta comunidad, su Iglesia y su monasterio. También quedamos agradecidas a cuantos habéis aceptado la invitación para participar en la Eucaristía y ahora en la visita que realizaremos al sepulcro de la Venerable Sierva de Dios, Madre Mariana de San José, y a compartir y departir mutuamente esta alegría. Al mismo tiempo nos atrevemos a pedir que intensifiquemos nuestra oración por intercesión de la Venerable Madre Mariana, tanto en la Iglesia de Madrid como en la familia agustiniana, para que el Señor conceda los milagros correspondientes y podamos gozar un día por su beatificación y canonización, para mayor gloria de Dios, servicio de la Iglesia y para el bien del mundo. A la vez os suplicamos que recéis por nosotras, para que seamos fieles en nuestra vocación contemplativa, siguiendo el ejemplo y el testimonio de la Venerable Madre Mariana de San José. A todos, pues, nuestro agradecimiento filial y fraterno. Muchas gracias. 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 Gracias.